¡Hola chicas, chicos! ¿Qué tal? Espero que bien. Me estoy mirando ahí. Ya sabéis por qué. Porque, vale, graba bien. Porque tengo el portátil a un lado y la pantalla de juego aquí delante. Voy a poner esta luz porque no me hace falta porque me da la luz de la pantalla. Vamos a cargar la parte anterior, ¿vale? Vamos a continuar con K.O.S. en Deponia. Cargamos. Tengo que cambiar el teclado y poner aquí el mecánico. Tenía este. Porque antes teletrabajaba por aquí. Bueno, no sé qué hago aquí. No me acuerdo qué hago aquí. Vamos a ver el radar. ¿Qué nos dice? No puedo marcharme sin Google. Vale. Nada, me estoy aposentando. Vale. Vamos a ver qué es esto. Nada. ¿Papelera? Yo, mirar en la basura. ¿Por qué me tomas? Bueno, chico. Ah, venga, vale. No tiene tanta dignidad. Quita, bicho. Pero si es mi anchoa tan apetitosa como el primer día. Qué asco. Bueno, a ver. Pues es que no encuentro nada que se pueda toquetear. Ah, vale, vale. Puerto. Vamos a ver qué hay aquí en el puerto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar con este fulano. No hay nada como la brisa marina. El aroma, libertad, aventura, a residuos tóxicos. Shhh, deja de ahuyentar a los peces. Shhh. Es hora de hacer gala de mis dotes de comunicación. Yo, Rufus. ¿Dónde encontrar Doc? Tú encontrar Doc con mapas. Nosotros poner mapas para gente como tú. Para héroes apuestos. Para inútiles que no saben hablar. Ah, no necesito tu ayuda. Ni la de tus mapas. ¿Y qué haces mirándolos? ¿Y qué haces tú mirándome a mí? Puh, qué mapa más raro. Vale, yo estoy aquí, ¿no? Bueno, ya la encontraré. Este es el polígono. Volver. ¿Yo estoy aquí o qué? ¿Por qué dice volver? Pues vámonos al polígono, ¿no? Caldera. Vamos a ver qué pasa en la caldera. Suelo de pensar en fuego, ya siento un cosquilleo. Vale, pues puedo hacer algo, ¿no? Pues nada, no me pasa nada realmente. Subir. A ver si hay algo más aquí. Caja con airbag. Airbag. Vamos a ver la caja con airbag. Según el albarán contiene un airbag de repuesto para góndolas. Y no puedo cogerlo. Pues vaya, vaya por Dios. Uy, aquí hay una puerta. Vamos ahí a ver. Robocan. Vamos a ver. Un perro de hojalata. Tengo que enseñarle quién manda aquí. Pues vamos a ver al Robocan. A decirle qué mandamos nosotros. Disculpe, mi nombre es Robocan. Soy una unidad hibernética automana autónoma programada para ejecutar tareas de vigilancia. Buen chico, Robocan. Gracias a mi complejo circuito ciberneuronal soy capaz de procesar más de 3.000 operaciones por segundo. ¿Sabes hacer la croqueta? No estoy programada para cumplir tus órdenes, intruso. Ah, perro ladrador, poco mordedor. ¿Acaso me has oído ladrar? No, solo oigo ña 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 ña. Recuérdame que pido un cibervozaladoc. No piensa permitir que veas adoc. Oye, chucho, estaré empezando a mosquearme. No has oído, chucho. Soy una unidad cibernética. ña 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 ña. Sienta, déjame pasar. Tengo que ver a Doc. ¿Quién es el perrito más guapo de Deponia? Maldito chucho. Ah, vale. Que tengo que seleccionar una. Si te dejo pasar podrían despedirme y yo adoro mi trabajo. No me obligues a darte un azote, perro malo. Te he oído bien azotarme a mí. Gua, 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 gua. Me dejas pasar, por favor. ¿Quién es el perrito más guapo de Deponia? Maldito chucho. Sienta, voy a poner sienta. No estoy seguro de haber comprendido tu orden. Perro tonto. ¿Por qué no pruebas con una frase completa? Sienta, chico. Impresionante, pero eso no es una oración completa. Espera y verás. Gua, gua, gua. Por lo presente exijo que el buen chico se siente. A ver. Gua, 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 gua. Pero se sienta o no. Esto está mejor, pero sigo sin entenderte. Maldito chucho. Mira. Así. Gua, 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 gua. Me troncho con este tipo. Me dejas pasar, por favor. Me temo que no he escuchado la última palabra. Por favor. Hable directamente al dispositivo de reconocimiento de voz. Si insistes. Por favor, por favor, por favor. Gua, 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 gua. ¿Quién es el perrito más guapo de Deponia? O sea, en serio le voy a tener que decir eso. O es eso o es la frase maldito chucho. Y si maldito chucho va a funcionar yo flipo. Pero bueno. ¿Quién es el perrito más guapo de Deponia? A ver. ¿Tu padre serás? Gua, 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 gua. Qué gracioso el chucho dice tu padre. Pues es maldito chucho al final. Vamos a darle a... Maldito chucho. Es una pena que te rindas tan pronto. Ya está. O sea que no voy a pasar y punto. ¿Ahora qué? ¿Me dejas pasar? Ni en sueños. Venga, tengo acreditación. ¿Querrás decir acreditación? Porque he dicho acreditación. Mira, robo chucho. No pienso permitir que me vaciles. Y mucho menos que me corrijas. Casi consigues que me ve encima. Perro sucio. Guau. Guau. Pues no me va a dejar pasar. No, no. No me va a dejar pasar. Me voy. Pues todo esto para que el chucho perro, el perro robot, no me deje pasar. Voy al cubo de pintura a ver qué puedo hacer con el blanco, el color más anodino del mundo. Y ya está. Pues muy bien, mira que bien. Cinta aislante. A ver si me deja coger. Bueno. Pues me voy. No hay nada más que toquetear por aquí. Me voy al exterior del taller a ver. Caldera. Caldera. Mapana. Nido. Voy a ver al nido a ver si hay algo aquí. A ver, porque siempre que miro algo de animales los mato y no me gusta eso. Qué nido más feo. No quiero ni saber cómo será su dueño. De verdad. Subir. Vamos a subir, a ver. A ver en la parte de arriba qué hay. Uy. No, bajar no. Quería. Subir. Pensaba que le daba a este animalico. Estoy pasando la flecha por embudo con huevo. Vamos a ver el embudo con el huevo, a ver. ¿Qué hacemos con eso? No suelo tocar objetos que salen de orificios ajenos. Los huevos ya no son lo que eran. Ni siquiera los huevos de pasco están bien ocultos. Ya, bueno, ¿y qué? No me deja hacer nada. ¿Qué hago aquí entonces? No veo nada más para toquetear. Bueno, pues nada. Volveré a bajar y a ver. Yo qué sé. Sí, bajar no me queda más remedio, claro. Bueno. Ah, mira, por este lado no había ido. Voy a ir por aquí. Me encantaría buscar la taberna, pero antes tengo que ayudar a Doc. O ver, otra vez me dice lo mismo. A ver aquí. Me encantaría buscar la taberna, pero antes tengo que ayudar a Doc. Me dice lo mismo. Pues voy a ver el mapa. Es que no se me ocurra ya otra cosa. Estoy aquí. Y me voy aquí al muelle otra vez. No sé yo. Vuelver. Solo de pensar un poco ya siento un cosquilleo. A ver, voy a ver otra vez abrirla. Ah, vale, voy a ver si puedo meter algo. ¿Qué tengo? Un cebo. Tengo un cebo y sienta aislante. Voy a pillar el cebo, a ver. Ay, no, no. Vale, ¿qué hago con esto yo? Yo haré una barbacoa luego sobre los tres goldos del humillado organon. Bueno, pues es que no sé. No sé qué fe. Vale, voy a guardar el pescado. Y bueno, voy a mirar otra vez que hay aquí. Es que no sé. Hay una caja con herba. Y entonces le doy y dice... Según el albarán contiene un herba. Te he repuesto para góndolas. Pero la góndola, ¿dónde cojones está? Es esta. No puedo hacer nada con ella. Por aquí tampoco. Voy a volver a entrar al taller de Doc. A ver que sí se me ha escapado algo, vale. Manivela, mira, ¿ves? Antes no me dejaba. Ya está. Me la he quedado, en serio. A ver. Anda, tengo una manivela. ¿Y para qué la quiero? Es que hay que pasar el ratón por todas partes. El cubo de pintura, pues nada, solo dice blanco. El color más anodino del mundo. Y voy pasando por... Pero mira, antes, por ejemplo, se me pasó la manivela. Tengo que pasar el ratón despacito por todas las partes. A ver si me dice algo más. Porque antes se me había pasado la manivela. Mira, mira, un palo, un palo, un palo. Un palo. Para mí. Me lo he guardado también, vale. ¿Y si le tengo que pegar con el palo al chucho robot este? Bueno, vale, voy a... Voy a pillar el palo. Y voy a darle a Robocan. Mira, Toby. Ah, que se lo voy a tirar. Mira, yo. Yo asesino de perros. De videojuegos. Ya quería matarlo. Tráeme el palito, Toby. No. Vamos, pequeño. Coge el palito de papá. Cógelo tú, intruso. Es más, si lo haces, a lo mejor te dejo pasar. No sé. Vale, voy a coger el palo. A ver si me deja pasar. Mira qué palito más bonito. Precioso. Está bien. Te enseñaré cómo se hace. Se ha encendido una bombilla. Lo habéis visto. Es cosa mía. Acabas de hacer lo que creo que acabas de hacer. Sí, se ha encendido la lámpara. Voy a ver. A lo mejor tiene algo suelto. Me lo he trucutado. Gua, 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 gua. Se ríe de mí el perro. Creo que le pasa algo a esa lámpara. A lo mejor tiene algo suelto. Me voy a volver a electrocutar. Vale. Vaya, por Dios. El perro este de mierda se ríe de mí. Tengo el palo en la mano o no. Me dejas pasar ya. Vamos a decirles eso. Me temo que estoy programada para permanecer frente a esta puerta. Maldito chucho. Es una pena que te rindas tan pronto. Oye, pero ¿dónde está mi palo? Vale, aún lo tengo. No, no, espera. Voy a coger cinta aislante. ¿Eh? Pero... Pero... Un perro de ojalá te tengo que enseñarle quién manda aquí. No, pero... Maldito chucho, le voy a decir. ¿Pero qué he hecho con la cinta aislante? O sea, he sacado del inventario la cinta aislante y... No lo entiendo. Ah, el palo está con cinta aislante. Pues voy a ver si le puedo dar una tunda. Mira, Toby. ¿Lo ha chupado? No sé. ¿Coge el palito? No. Tráeme el palito, Toby. No. Pero es que yo quiero pegarle con él. Está bien, te enseñaré cómo sea. Ya empezamos. Ahí, 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 mis circuitos. Se parte. Y ahora voy yo con el palito en la boca. Se ríe de mí como antes. Jo, 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 dice. A ver, ¿dónde está mi palo? Está ahí. Y el cebo. Vamos a ver el cebo, porque ya no se me ocurre otra cosa. Quien ríe último ríe mejor. Caniche de hojalata. Mira, Toby. Maldito chucho. Es una pena que te rindas tan pronto. Bueno, voy a seguir a ver qué más tengo en el inventario. Una manivela. Mira, voy a coger la manivela en la mano. La manivela para la lámpara. Vamos a ver. Solo me falta darle otro giro a la idea. No. Vale, vale. Vale. Solo me falta darle otro giro a la idea. No, pues no. Vamos a ver si la podemos meter en algún lado de estos. Cube pintura. Vamos a ver. Volaría más en negro, con llamas a otros lados y algún que otro dragón. A la puerta. A ver si puedo poner la manivela en la puerta. Guau. No me deja. ¿Dónde está mi manivela? En el cubo de pintura. No lo puedo poner. En la lámpara dice. Tengo que darle otro exterior del taller, ¿no? Voy a darle al Robocan. Quien ríe el último ríe mejor. Caniche de hoja lata. ¿Qué es lo que se dice? Lo miraré muy fuerte. Se no llega ya. No me lleva de una posición que he visto. O sea, tengo una manivela Pero Es que le doy a la lámpara Y por eso no me falta darle otro giro A la idea Que idea No hay donde meter esta Manivela Y no, bueno pues nada Me voy al exterior del taller a ver A ver si puedo hacer algo Con el palo O la manivela Voy a coger la manivela Salgo y voy a ir aquí A la caldera con la manivela A ver, no sé Sería un combustible ideal Pero es un horno de carbón En el nido, a ver Creo que debería incubar esta idea Un poco más Bueno pues voy a subir, a ver Voy a ir al embudo A ver si con la manivela hago algo No suelo tocar objetos Y hambre ya lo sé Que no sueles tocar objetos ajenos Pero yo quiero darle con la manivela No suelo tocar objetos Vale Entonces para que cojan Es que quiero la manivela Joder Voy a ir a la caja con airbag A ver Bueno igual era aquí Con toda esta maquinaria A lo mejor ahí Podría darle algo ¿No? Pero ya que le he dado A la A la caja con airbag Vamos a ver Me pregunto para que sirva No hay rebajas Y es lo primero que se rompe Pues nada Taller Teto No, mira Todas estas maquinarias No puedo insertar La Marivela Este juego es una locura De verdad Voy a mirar El palo este Vamos a coger el palo No, no, no Ya casi tengo una ¿Qué? Una caña de pescar Hostia A ver Solo me falta Darle otro giro A la idea Ya casi tengo Una caña de pescar Sí, pero Sí, pero No, no, pues no No, pues no Pues voy a A pillar el palo A ver No, pues no A mirar la caldera A ver si puedo meter el pez Bueno, es que es un cebo Ya haría Ya haría una barbacoa luego Sobre los rescoldes Del humillado organón Es que No, yo quería el palo A ver si Con el palo rompo la caja O algo Es que no sé Me pregunto ¿Para qué sirve un ARPAC? Si es el primero que se rompe Voy a ir al embudo con huevo A ver si con el palo Lo puedo meter O algo No sé Es que este juego Es un juego Muy raro Un poco random Todo No suelo tocar objetos Que salen de orificios Ajenos Tache, vengo conto A ver en el nido El palo No sé Pero me voy a decir que no Creo que me voy a tener que ir a A otra localización A buscar más cosas O yo qué sé Creo que debería encubrar esta idea Un poco más Ya Bueno, pues mira Me voy al mapa Y me voy a otro lado Confiaré en mi excelente sentido De la orientación A eso no le falta nada Aquí Ahí ahora Mapa Yo estoy aquí Pues me voy al muelle Porque Antes tengo que ayudar A Doc No me jodas Es que no Pues no me puedo ir de aquí Pues yo alucino ¿Y qué hago? Si es que no encuentro nada No tengo nada más De lo que A lo que darle La lámpara Ahora está encendida ¿Y qué? Pero A ver Vamos a darle con el palo A la lámpara Porque ya no se me ocurre Nada más Brillante idea Esa papelera andante No me va a intimidar Le he dado una hostia A la lámpara Y le he quitado la luz ¿Y ahora qué? Ahora es un palo De alto voltaje Al darle a la bombilla Con el palo Con cintro aislante Jejeje Se va a enterar Se ha convertido En un palo De alto voltaje Como un soble láser ¿Ya no te gusta el palito? ¿Cómo te has dado cuenta? Maldita chatarra Mira y aprende Mis circuitos Se está riendo de mí Porque me lo ha trocutado Un puto perro Se muere de risa Espera, espera Pues si como está muerto de risa Puedo Se ha circuitado el de la risa Puedo entrar por fin He podido pasar Oye, este jugo es muy raro ¿Eh? Electrodos Vamos a ver los electrodos ¿Tendrá corriente? Ya está Ya me había trocutado otra vez Rufus Deja de toquetearlo todo Y entra No, no, no Yo quiero toquetearlo No hace falta Tengo todo el tiempo El mundo Anda Una condensa Tendo Fluzo De esos De los de toda la vida Hora de una nueva virguería Pues sí Aquí no hay nada que hacer Pues tengo que entrar Sí A ver ¿A dónde nos lleva esto? Uy Aquí hay un fulano Rufus Mira, está ahí La princesa ¿Cómo se llame? Goul o algo así Menos mal Goul ha estado a punto de Ya sabes Veo que tienes todo bajo control Yo iré a por Bozo Su chip cerebral está dañado Tengo que operarla de urgencia Aunque me temo que su disco duro Sea fragmentado Y eso es malo Contiene la totalidad de su mente Rufus Su memoria Su personalidad Los códigos de ascensión Con suficientes cartuchos Podría poner esos datos a salvo ¿Y a qué esperamos? ¿A que tú los busques, muchacho? No te resultará difícil Los implantes cerebrales están de moda Pregunta a la tienda de cachivaches ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo debo preparar la intervención Rufus Pero Bozo me espera en la taberna Rufus Vale, vale ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto Diles que lo pongan en mi cuenta Ah, y compra cartuchos de los buenos Vale Total Pagas tú Que me vaya yo A la tienda de cachivaches Bueno Voy a coger el destornillador este ¿Qué más? A ver si puedo coger algo más Un cajón Traladoc Solo pretendía recordarte Que no me gusta Que us meen en mi laboratorio Ya, me da igual Oído e ignorado Exacto lo que yo estaba pensando Que sí Cajón Ejem Que sí Vamos al congelador este A ver si puedo sacar algo No, no, no puedo No puedo No puedo sacar Nasty de plastil Me voy Vale, me voy Vale, me voy Me voy Me voy ¿A dónde tenía que ir? A la tienda de cachivaches Un condensatecnofluxo De esos telos de toda la vida Claro De toda la vida De toda la vida de Dios Me retrocuto un poquito A ver si con algo que tenga por aquí Espera O es que me pretende romper el espacio-tiempo Ay Ya no tengo el palo Voy a darle con el destornillador Un poco más de energía No vendría Me retrocuto otra vez Y al reloj Creo que me sobra demasiado tiempo Mejor Ahora llego tarde Como a mí me gusta Tienda de repuestos Que me han quitado el palo ese Que tenía con cinta aislante Estará por aquí A ver Ya no puedo ni hablar con el peor robot Se ha quedado pilluli del todo Pues Me han quitado el palo, eh Sí, sí, sí Me lo han quitado, eh Y ahí con el cubo de pintura ¿Por qué no puedo hacer nada con el cubo de pintura? Qué extraño Blanco El color más anodino del mundo Voy a mirar el mapa A ver si ya Es que puedo ir a la tienda de repuestos o no A ver Uy, uy ¿Eh tú? ¿Quién yo? No, el horretorrinco de tres cabezas que hay detrás de ti Y No hay nadie Mamones A ver, ¿qué queréis? Te estamos observando Sabemos lo que te traes entre manos Pues ya sabéis más que yo Tienes algo muy valioso Valiosísimo No eres el primero que me lo dice Calla y escucha Presta atención Luchamos contra el tirano opresor Muerte al órgano Tenemos un plan Pero no podemos revelarlo Hasta aquí puedo leer Ya he dicho demasiado Volveremos Muerte al órgano Muerte al opresor Pues muy bien muchachos De puta madre ¿De qué iba todo esto? Vamos a mirar el mapitis Va a ir al muelle A ver Mira quién tenemos aquí El famoso forastero ¿Famoso yo? Ya era hora Presta atención Me que trece ¿Tienes algo que nos interesa? Lo siento La belleza no se compra Se refiere a los códigos de ascensión Tendréis que matarme Tendréis que matarme para conseguirlos Espera Lo he dicho en voz alta Me están dando una paliza gente Me están dando una paliza No los lleva encima Veo que no es tan tonto Como parece ¿Y ahora qué? Informemos a Donna Qué magos son en esta isla Ya está Voy a hablar con el pescador A ver qué pasa ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? Oiga Largo Estás espantando a los peces Pero Fuera Voy a ver Que tengo un cebo por aquí Cebo Toma cebo Mira lo que tengo aquí Largo Y si quiero pescar Tú Mírate Eres café seguro Y sin suerte No puedes ser pescador Voy a demostrarte Que entiendo de esto Seguro Fuera Un bote de anzuelos Eso ya lo he enganchado Cubo con cebo No los quiero ni regalados Nada que ver con mis legendarias Anchoas fosforestentes ¿Qué puedo hacer con este pescadito de cebo? Mira un cubo Se puede llevar sin cubo también Me gusta notar cómo se mueven mis pantalones Pues vale Vale ya tengo un cubo Vale perfecto Bueno y de momento por hoy Lo voy a dejar aquí Que va media horita Así que seguiré en él Voy a guardar Antes de nada Para no cagarme en toda mi estirpe luego Guardamos Vale Recordarme que tengo que ir a la tienda En el siguiente capítulo Cargar Guardar Vale pues nos hemos quedado aquí En el siguiente Mira el otro día grabé Más o menos a la misma hora Y bueno ya está Menos principal Caos en deponia Me encanta que ponga Caos en deponia Así Todo muy loco Este juego es todo muy loco Miro para ahí Porque miro si sigue grabando Y hasta aquí hemos llegado hoy Muchas gracias Muchas 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 gracias Por seguir aguantándome Sois la puta hostia Muchas gracias Besotes A ver como lo cierro Que lo cierro por allí Puh 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 puh